Noticias de la Kings League Nico Pareja, jugador de Kunisport, y Temo, exjugador de Porcinos FC, compartieron su entusiasmo por el fútbol y expresaron su deseo de ver a una leyenda española en la Kings League, Andrés Iniesta. Durante la transmisión en vivo, Nico Pareja hizo un comentario emocionado sobre la posibilidad de que Iniesta, uno de los futbolistas más icónicos de la historia, compita en la Kings League. ¿Hay algún jugador que te haga mucha ilusión que digas, me encantaría que este venga un día y sea mi compañero, o jugar contra él? Me refiero a jugadores profesionales. ¿Ah, profesionales? Sí, sí. Sí, la verdad que ahora no se me ocurre ninguno porque la mayoría de los que pienso todavía están jugando. La mención de Andrés Iniesta en la Kings League generó entusiasmo y especulación entre los fanáticos del fútbol y los seguidores de la Kings League. Si bien Iniesta juega actualmente para el Emirates Club, su influencia en el deporte sigue siendo significativa y su participación en la Kings League será un acontecimiento destacado en el mundo del fútbol. Sí, pero sí, posiblemente tenga en la cabeza... No da igual, alguien que esté jugando, no da igual, alguien que esté jugando, alguien que esté jugando, el primero que se te venga a la cabeza. Y a mí me gustaría ver a Andrés en la Kings, o sea, me parece una cosa loco y poder otra vez volver a jugar contra él sería brutal. Aunque por ahora la idea de ver a Iniesta en la Kings League es una conversación de entusiastas del fútbol. El deseo de pareja y temo refleja el atractivo global y la creciente reputación de la liga como un lugar donde los jugadores de alto nivel pueden destacar y contribuir al emocionante mundo de la Kings. ¿Qué opinas? ¿Crees que Iniesta jugará en la Kings en algún momento? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. Adiós.